Bienvenidos a Pokémon Escape Room, donde los sueños se cumplen. Poned en los comentarios del vídeo qué queréis que juegue en stream. Está chulo, ¿no? Es que a bicho está bien. Vale, lo primero. Vamos a revisar el equipo Pokémon. A ver qué es lo que tenemos. ¡Uh! Macujita nivel 15. Vale, 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 vale. Y tiene por aquí su moveset. El puño bala, el tiro vital, el brazo loco y la energía focal. Y luego, pues, esto creo que da bastante igual, ¿no? No creo que haya concursos de estos raros del Pokémon Esmeralda. Tiene un ítem. Vale, no tiene ítem. No tiene ítem. Importante. Vamos a revisar la mochila. Vale. Y... poco más tengo, ¿no? A ver, Pokédex. ¡Uh! Vale, vale, vale. Ojito, ojito. Vale, primera pista. Primera pista, chat. Tenemos dos Pokémon registrados en la Pokédex. Esto significa que seguramente en la computadora haya otro Pokémon, ¿no? Si tenemos dos Pokémon registrados en la Pokédex y solo tengo un Pokémon en el equipo, significa que mínimo dos. Por lo tanto, si accedo a la computadora, debería haber algún Pokémon, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Ah, pues no. Bueno, a ver. Hay muchas cajas. Podría estar en cualquiera de estas cajas. ¡Vale! Ahí está mi Signo con un Rare Candy equipado. Lo haré yo solo. Vale, lo haré. Vale, cambio de planes. No me ayuda a nadie. Al que me ayude, Permaban siete años. ¡Ey! ¿Y esta? En fin, ahí está. ¡Maganium! ¡Hala, hala, hala, hala! A ver, este bicho está a nivel 40. ¿Y qué tenemos nosotros? Un Macujita. Que no creo que tenga nada que hacer contra esta señora. Y el Misigno. Vale, problemas. Problemas. Esta pipiola es invencible. Primer problema, joder. A ver. De momento, no podemos... ¡Eh! La roca que habla. Vale, Geo, tío. Vale. Vale. Tenemos ahí a Pedra. Tenemos ahí a Juan Ladrillo. Vale. La pregunta es... ¿Hay forma de capturar a Juan Ladrillo? No, ¿verdad? No tenemos... Pokéballs. El problema aquí es que no tengo Pokéballs. Por lo tanto, no va a ser posible capturar. ¿Por qué le estoy pegando Puño Bala y no Putiaso Extremo? ¿Por qué le pego Puño Bala y no Ultra Putisa que se lo bajaría turno uno, tío? Vale, gano experiencia, pero ahora desaparece esto, ¿no? ¡Ah, no, 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 no! Se queda ahí. Pero, tío. Qué pereza, ¿no? Ponerme ahí a subir levels. Vamos a charlar con la gente del centro Pokémon. Porque quizá tienen pistas, ¿no? Quizá tienen algo que decirnos. Como por ejemplo eso. Your jam must seem to be very stubborn. Esto significa que lo han apuñalado, ¿no? No está interesado en aprender ataques. Qué triste. Oye, tú sí que eres triste, friki. Soy el maestro del juego. Te voy a dar consejos para cada situación. Pero le meterá 30 minutos al timer. ¿Qué dice este? ¿Qué timer? La enfermera Joy está un poco enferma. Espero que se recupere. Bueno, vamos a acceder a la computadora de pescabicho. Porque puede ser que en la computadora de pescabicho haya... ¡Oh! A ver. Tenemos ya alguna info para el puzzle. Tenemos cositas ya. Tenemos una poti. Tenemos también escapar. Es verdad que nos podemos... Nos podemos guardar el dick. Me guardo el dick. Me guardo el dick, gente. Me guardo el dick. Igual me tengo que guardar el dick. ¡Eh, eh, eh! Nivel 16 de macujita. ¡Oh! 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 Cuidado, 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 cuidado. Porque esto está go-a-tet, eh. Con esto y las púas lo tenemos, efectivamente. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Amigos, creo que he dado con la respuesta al primer puzzle de este escape room 100% imposible. Vamos allá. Amiga, vas a ser completamente destruida por el poder del 300 IQ. Problemas. Nos fuimos calentados. Podemos enseñarle el dick. Carga el rayo solar. Pero es que ahora estamos en las mismas. Porque si le tiro dick... ¡Le tiro dick! Él tira rayo solar, se lo esquivo. Pero ahora le voy a pegar y va a volver a cargar el rayo. En este turno. ¡Buah! ¡Es gilipollas! ¡Es un puto tonto! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Bien, bien, 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 bien! Y ahora Wild Wind. ¡Vaya friki! ¡Vaya friki! Soy el mejor. ¿Cómo lo sabía, chaval? Va y tira protect. Y ahora Wild Wind. Y ahora sale Clefable. Y se empoisonea. Vale, 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 vale. ¿Clefable es del tipo hada en este juego? No sé, tío. Yo creo que ahora hay que hacer dick abuser. Hay que tirar full dicks para que se vaya envenenando y tal. Porque si cambio... A ver qué ataque tiene este tío. ¡Mistic Explosion! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vale, vale, 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 vale! Estamos, estamos, estamos. Lo hicimos. Lo hicimos. Nos queda demostrado en directo que mi IQ supera los 450 puntos mínimo. Debo estar en 700 o así. Combate doble contra esas de ahí. Vamos a revisar si hay algún objeto o alguna cosa. Parecía imposible, ¿eh? Parecía imposible, pero lo hicimos. Lo hicimos. ¡Wow! Estoy emocionado. Una Master Ball. Acabamos de encontrar una Master Ball. Estoy completamente... Ojiplático, creo. Ojiplático, desde luego. There is an apple growing in the tree. Una manzana. Si pillo la manzana, si la muerdo, el pecado original y toda la pesca, ¿no? Mejor no la muerdo. La única forma de llegar hasta Gardevoir es Shurf. Vamos a hablar con estas, a ver. No tienes suficientes Pokémon para pelear contra nosotras. No tienes suficientes Pokémon para pelear contra nosotras. Pero si es combate doble y tengo dos Pokémon... ¡Ah! Deje. Siempre se me olvida, tío. El Jin y el Jan. La vida y la muerte. Makujita pereció. I am sorry. I caught a flu. I have to take care of myself first. No me jodas que la enfermera Joy tiene la flu, tío. No me jodas que la enfermera Joy tiene la flu, hermano. La enfermera Joy tiene la flu. Ah, pero creo que en las antiguas generaciones... Si depositabas un Pokémon en una computadora y luego lo sacabas... ¿Qué ponía? Corrupted, no sé qué. The Pokémon Storage System is currently corrupted. ¿Cómo? No puedes acceder al Pokémon Storage System. ¿What? Jodienda. Poción. A ver. Deller. Listo. ¿Cómo le voy a dar una poción a un muerto? Vale. Rarecán del Makujita. Ahí está. Revive. Y ahora vamos a tratar de enfrentar... A estas niñas. También se tiene... Se contempla Pescabicho, creo. Croqueta y... Y Pescabicho. Los dos jinetes del apocalipsis. ¿Team Croqueta? No, perdón, chat. ¿Team Cocreta o Team Pescabicho? Hagan sus apuestas. Ey, la gente de YouTube también puede ponerlo en los comentarios. Vamos a activar el algoritmo, ¿no, chat? Ey. Animad a la gente de YouTube a que escriba cosas. Hola, gente de YouTube. Ponete en los comentarios cuál es vuestro plato de comida tailandesa favorito. No quiero jugar más con mi Whopper. ¿Lo puedo intercambiar por Makujita? Si no, mierda. Vale, creo que necesito el Whopper 100% porque si no, no podemos surfear. Sin el Shurf estamos fuck it. Por lo tanto, necesitamos el Shurf. Sigo sin poder pelear con el Geo, tío. Vale. La única novedad es que podemos hacer esto. Por lo tanto, hay que hacerlo. Vale. Y se curó la enfermera, Joy. Se curó. Pero podemos ir a por... Mi amada, ¿no? Muchas gracias, Roman Ferpe, por los 10 meses. Shoutouts a ese tío. Un abrazo grande. Vas a estar high-flighted en este vídeo de YouTube. Y Miguel del Pino también. Muchas gracias, amigos. Saldréis en los créditos del vídeo. Muchas gracias, O7, por las suscripciones capitalistas. Tu amada. Kirlia looks very hungry. ¿Tienes hambre, eh? A ver. Vale. Hay que conseguir la manzana para dársela a... Kirlia. Hay que conseguir... No voy a usar el dick. No voy a usar el dick. Hay que conseguir una manzana para dársela a Kirlia. Estos entrenadores en el acantilado parecen muy poderosos. Pero deberías estar preparado para pelear con ellos sin demasiado grindeo. He escuchado que su especialidad es fumar porros. Y el tipo eléctrico. Pero yo qué sé. Vale, este niño sabe cosas, ¿eh? Planta y eléctrico. ¿Eh? ¿Y esto? Hay dos especies muy típicas aquí. La jirafa. El ser con dos cerebros. Y... Scyther. El Pokémon Mantis. No sé cuál de los dos pillar. A ver. Estoy preguntando porque solo tenemos una Master Ball. Imagino que ahora pillar... Bueno, vamos a intentar combatir contra la niña. Y sacar información. Ah. Estoy muy asustada para avanzar. Los mosquitos intentaron morderme. Me creí el más listo. Y me fui papeado. Lo que mola, Scyther. Venga, va. Pillo este, va. Me ha salido el primero, tío. Lo pillo. Pero Scyther está guapo. A ver, yo creo que... Honestamente lo que creo es... Si hay un manzano y necesitamos una manzana para dársela a Kirlia, según mis estudios biológicos, la jirafa es el ser indicado. ¿Por qué? Porque normalmente las jirafas colectan manzanas de los manzanos utilizando su largo cuello. En cambio, una manti religiosa, ¿qué puede hacer? Rezar. No tiene sentido. Es cierto que mola más. Pero yo creo que necesitamos a este tío. Biología. Biología, hermanos. Esta jirafa biodegradable debería ser capaz de conseguir la manzana del árbol. O sea que ahora... Esta jirafa putera es la responsable de que nos desterraran del jardín del Edén, ¿no? Vaya tela, chaval. Kirlia looks very hungry. Toma, una sweet apple. Kirlia está tan agradecido que se quiere unir a tu equipo. Vale, Learned. Ah, tanto la jirafa como Kirlia conocen ya el movimiento ladrón. Y tanto Whopper como Janmask son incapaces de aprender el movimiento ladrón. Por lo tanto, de momento, el movimiento ladrón lo tenemos que guardar. Oh, vale, 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 vale. Saluden a YouTube, vamos allá. Mira, ahí están Yoshi Michirin, Michi Michirin de la película Shin-chan. Vale. Trixie Rume into Endure. 8000 de IQ. ¿Por qué tiro Endure? Para aguantar con un pies. ¡Hala, hala, 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 hala! Tanquea, que flipas. Uf, me han hecho, me han hecho la... Me han hecho el focus, eh. Vale, vamos a tirar ahora el Skill Swap al Whopper. Y hacemos que Whopper sea inmune a Puño Trueno y también a los ataques de la planta. Energy Ball. ¡Toma ya! Me la chupo. ¡Ay, ay, ay! Aguanta, jirafa. Joder. Fakade es físico ya, pero ¿sabéis qué pasa? Que si tiro Fakade, les puedo activar Momia, que es la habilidad que les he dado. Y si se les activa Momia, me quitan la habilidad a absorber planta y me asesinan. ¿Sabes? ¿Sabéis o no sabéis? ¿Lo pilláis o no lo pilláis esto? Hay que bajarse primero al Brilum, chat. Hay que bajarse primero al Brilum. Hay que bajarse primero al Brilum. Voy a tirar Surf. Uy, ¿esto qué hace? Vale, me baja la defensa, no pasa nada. Hay que bajarse primero al Brilum. Porque el de Scepta le va con Puño Trueno, ¿no? Y el Brilum va con Energy Bola. O ambos tienen los dos ataques. Voy a agotar los Surf. A que tiene otro Pokémon. ¿Qué? ¿Qué? Tú, 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 que está al nivel 100. Haz un trade y te dan a que embosquen. El niño se sabía cosas. Creador de este room. Esto que habla por todo el chat. Eres tremendo de cabrón. O te pegaba en hecho muy poco de pequeño una de dos. Basado, ¿eh? Hay un Venusur de nivel 100. Shiny, además, variocolor. Que tiene ataques del tipo normal, ¿no? Pero luego puede pegarle también al Yammas. Es que es imposible bajarse ese tío. A ver esta niña qué dice. Creo que los bichos se han ido. Por cierto. ¿Sabías que algunas especies de Pokémon... ...tienen acceso... ...a un montón de movimientos diferentes tras evolucionar? Justo como los insectos con la metamorfosis. Ante estas situaciones, solo pido... ...respeten a la gente, ¿no? Respeto máximo. Respeten la vida de las personas. Ah, vale, vale. Hay que hablar... ...con este pibe para enseñarle a Quagsire. You did well so far. You will also figure out a way to make it to the finish line. ¡No! Pero la niña... Pero... Pero la niña me dijo que... La niña me dijo que... Cuando un Pokémon... Pero... Pero la niña me dijo que... ¡Ojo! Si voy con un solo Pokémon no se activa los dobles. ¡Lol! A ver... Como esto sea así... Yo ya... Vale. Igual la niña esta no me deja pasar ahora. Y me llama... ...pescabicho. Ah, no. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que os jodan! Pringaos. Easy peasy. Oye, a ese tío que le suban el sueldo, eh. Pero necesitas un Scyther. No. Necesito enseñarle corte... ...a Quagsire y ya está. ¡Yu, yu, 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 yu. ¡Mierda! Era Saiter, tío Era Saiter, tío Era Saiter Nadie aprende corte Era Saiter, chat Al Venusur, ¿cómo te lo bajas, tío? Venusur de nivel 100 Te lo tienes que bajar sí o sí Con Maldición O Fofatu O algún ataque de estos De porcentuales Le he hecho robo al Stab Es que igual se puede robar algo Sí, pero le hice robo a Septile No tenía nada Igual se le puede tirar robo al Venusur Igual se le puede tirar robo al Venusur Lo que roba a la jirafa Vale, no, 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 no Lo tengo, 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 lo tengo Lo tengo, lo tengo, ya sé El movimiento del que estaban hablando Era precisamente robo Y hay que enseñarle robo A Quagsire Esta es El único Pokémon Que puede resistir un hit Y robarle Al Venusur Es Efectivamente Quagsire Con su Power Play De ladrón Espacio raro Endure Power Playing Luego sale Quagsire Skill Swapping Baiteamos Hasta la salida De Venusur Y ahí le robamos El objeto Y el objeto será Vaya cigüela Porque el creador de este juego Es un cabronazo Le voy a robar el objeto Después de horas y horas Sudando Y el objeto será La mayor mierda De la historia Ya estamos Posicionados Donde queríamos Como decía Chancletazos Quagsire Cabezón Vale Ahora este Quagsire Es inmune a Thunder Punch Y es inmune también A cualquier ataque De tipo Planta Vale Eh Sacamos a Quirilia Por ejemplo ¿No? Sacamos a Quirilia Y Quirilia Puede tirar ahora Bueno Me voy a tirar Surf Por ejemplo Y Quirilia Que tire Sustituto Por ejemplo Quagmire Goat Yo creo que Sustituto es Trolear Bueno Casi me lo cargo Tú de Surf Energy Ball Y me lo matan Vale O sea Imagino que Mientras el Quagsire Siga vivo Da igual todo ¿No? O sea Da absolutamente Igual todo ¿No? Yo voy a seguir Tirando Surf Protect A ver Igual no cambia Nunca el Venue Es una posibilidad Ahora va a hacer Focus al Jump Mask Estamos bien Vale Ahora puedo tirar Tail Whip Into Hex ¿Por qué? Pues no sé Para no pegarle Al Jump Mask Para tener un turno Ahora nunca cambia Al Venusaur ¿Cómo? No va a cambiar Al Venusaur Pero si antes Se ha cambiado Al Venusaur Y no le he matado A ninguno ¿Eh? Mal RNG Hexat ¿Cambia o no cambia? Oh no va a cambiar Yo creo que va por turnos Yo creo que va por turnos Llegará un momento Va a cambiar Va a cambiar Va a salir Venusaur Va a salir Venusaur Porque ahora no tiene Nada que hacer Va a cambiar Ahora Va a cambiar Ahora Cambia fijo Va a cambiar Porque no puede hacer nada Friquitón Friquitón Sale Venusaur Shiny Saltarín Sale Venusaur Shiny Saltarín Y ahora llevamos a cabo El desenlace fatídico De nuestro Master Plan Vamos a utilizar El ataque Robo Sobre Venusaur Todo o nada Ha llegado el momento Vamos allá Manos arriba Manos en el aire Esto es épico El futuro es hoy Lo vamos a hacer Juntos Todos juntos Saluden a Youtube Hola Youtube Comentad Lo épico Que está siendo esto ¡Oh! ¡Uh! La piedra Down ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Ah! Para el Kirly Con esto el Kirly evoluciona Ah, Gallade Y si no me equivoco Gallade tiene acceso Al ataque corte Debería poder aprender corte Vale Ir únicamente Con Quagsire Y Gallade Hacer Que Quagsire Muera Y Que Gallade Utilice CUT Corte ¿Por qué hago esto? Para poder evitar El combate doble Yo dejaría morir A Gallade Da un poco igual ¿No? Y prefiero que sobreviva Gallade Porque así puede Usar corte Imagínate que no me dejan Usar corte Al estar muerto Hay que dejar que muera Quagsire aquí Mátame ya Por favor Kill me please Pesadilla Lo que aguanta Mi colega El cabezón Lo que aguanta Mister Humúnculo Por favor Por favor Vale Gracias GG Esto parece Una derrota Estrepitosa Esto es Gameplay Folagoresco Folagor A gameplay Pero confiad Confiad Esto es un puzzle Esto es un Escape Room Vale Pero ahora Espérate Porque tengo que huir Joder Ay, ay, ay Uf Vale, por favor Que no me salga otro Vale Perfecto Al estar muerto No se activa El combate este Imposible Ja, ja, ja Que os jodan Frikis Y ahora Podemos pasar Y utilizar corte En el árbol Vale La leyenda Del gaming Este ROM hack Ha sido creado Por With1989 Ahí lo tienen Shoutouts Al creador Enhorabuena Lo conseguiste Ah, ya está Gané Lo logré Salí del Matrix Lo he logrado Ya está Soy Mastermind Enhorabuena Enhorabuena Pescabicho Has completado El reto Bien hecho Tu tiempo Definitivo Es 30 minutos Bueno, bueno, bueno Ni tan mal No, gente Podría ser World Record Tampoco 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 ¡Gracias!